La gente sabe que es lo que quiero Es tener los cojones como un torero Distinguirme al y por la calle de los demás Y tener el valor que tiene José Tomás No me digan figura cuando les hablo Templar a las gachis como hace Juan Pablo Que el arte por el cuerpo se me derrame Como derraman arte los tres a dame Quiero joyas de oro de plata y bronce Tener una mujer como la de Ponce Ser tan intenso y fuerte como el pachuli Y tener los millones que tiene el Juli Pegarle un par de pases de pecho a esa mujer Que a mí me hicieron alto de Dene Con estocada mal colocada Hacerle un quite por chincuelina Bien arrimado una cuanta niña Yo lo que quiero es vivir la vida como un torero Quiero tener amigos que sean estrellas Ser guapo y valeroso como Castela Ser asediado siempre como un famoso Y tomarme un tequila con Pablo Hermoso Como no Para que nunca digan que no las quiero Yo aprenderé a montar estilo gamero Quiero ser en tu vida muy weinete Morir de una cogida cual manolete Pegarle un par de pases de pecho a esa mujer Que a mí me hicieron tanto de Dene Que con estocada mal colocada Hacerle un quite por chincuelina Bien arrimado una cuanta niña Yo lo que quiero es vivir la vida como un torero Si apopinas y bernardinas Todos los quites que tú me pidas Te doy gaboneras y te apayeras Lo que tú quieras mami Yo estoy contigo creciendo siempre ante tu castigo Escucha niña lo que te digo Yo te doy puya que es solo tuya Pegarle un par de pases de pecho a esa mujer Que a mí me hicieron tanto de Dene Con estocada mal colocada Hacerle un quite por chincuelina Bien arrimado una cuanta niña Yo lo que quiero es vivir la vida como un torero Yo lo que quiero es vivir la vida Toma, como un torero ¡Olé!